Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Pink Fonk! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Pink Fonk, sí! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Pink Fonk, sí! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Feliz cumpleaños, Pink Fonk! ¡Tiburón, bebe, turú, turú! ¡Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn! ¡Pink Fonk, Play Fonk! Oigan, amigos, ¿dónde están? Hoy es mi cumpleaños. ¿Lo recordaron todos? ¿Dónde están, amigos? ¿Ya se marchó Brooklyn? ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Pink Fonk! ¡Hola, amigos! ¡Mi nombre es Willow! ¡Soy amiga de Pink Fonk! ¡Qué lindo conocerlos! ¡Hola, Willow! ¡Te vi en Baila con Pink Fonk! ¡Eres muy buena bailando! ¡Gracias, Pink Fonk! ¡Pink Fonk! ¡Willow! ¡¿Dónde están?! ¡Shh! ¡No le digan a nadie que estoy aquí! ¡Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn! ¡Cómo así de sencillo! ¡Hoy, Poy, Pink Fonk! ¡Tarán! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Horneamos un pastel de cumpleaños! Primero, hornearemos el bizcocho. Usaremos huevos, harina, mantequilla y leche. ¡De acuerdo! ¡Mézclalos, Willow! ¡De acuerdo! ¡Los mezclaré! ¡Y lo meteré en el horno! ¡Mézclalos, Willow! ¡Ah! ¡Y ahora el bizcocho ya está listo! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¿Qué les parece? Creo que estamos listos para la fiesta, ¿no? ¡Esperen, esperen! Oh, Hoggie, estabas aquí. Hola, Hoggie, ¿qué tal? Pinkfong, Willow, ni siquiera le pusieron crema al bizcocho. ¿Crema? Sí, crema blanca y suave. Lo olvidaron por completo. No sabe bien sin crema por encima. Yo traje un poco de crema. Vamos a colocarla sobre el bizcocho. Gracias, Hoggie. ¿Esparcimos la crema sobre el bizcocho juntos? Mmm, ¡qué bien! ¡Qué hermoso pastel con crema! Muchas gracias. Fue un placer. Regresaré cuando comience la fiesta. Nos vemos entonces. Ok, nos vemos. Amigos, ya tenemos el pastel para el cumpleaños de Brooklyn. ¡Entonces hagamos la fiesta ahora mismo! Pinkfong, Willow, ¿están seguros de que están listos para la fiesta? Oh, Rex. Sí, ¿por qué? ¿Están bromeando? Debemos ponerle fruta al pastel. Traje algo de fruta. Decoremos el pastel con estas frutas. ¡Suena genial! ¡Guau, son muy frescas! Gracias, Rex. Amigos, decoremos el pastel con estas frutas. ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Es increíble! Es más bonito que un pastel de la tienda. Fue un placer. Regresaré más tarde. ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Adiós! Willow, ¿no crees que por fin estamos listos para la fiesta? Bueno. ¡Oh, chocolates! ¡Pingüinos! ¡Listos! ¡A bailar! Hola, Pinkfong. Hola, Willow. Aún no colocaron chocolate sobre el pastel, ¿verdad? Hola, pingüis. No, solo lo decoramos con fruta y crema. ¡Decorémoslo con chocolates y dulces! ¡Será un pastel más delicioso y hermoso! ¡Cierto! ¡A Brooklyn le encanta el chocolate! ¡Decorremos nuestro pastel con chocolates y dulces! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Gracias, pingüis! Ahora sí que estamos listos para la fiesta de cumpleaños de Brooklyn. ¡Sorprendamos a Brooklyn! ¡Pingfong! ¡Willow! ¿Dónde están? ¿Ah? Tiburón, bebé, durú, durú. Celebremos, durú, durú, durú. El cumple, durú, durú, durú de Brooklyn. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Brooklyn! ¡Oh, Dios mío! ¿Estaban preparando mi fiesta sorpresa de cumpleaños? ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes cuánto te queremos, verdad? ¡Te apreciamos mucho, Brooklyn! ¡Pide un deseo, Brooklyn! ¡Sí! ¡Pide un deseo! De acuerdo. ¡Sí! ¿Y cuál fue tu deseo? Mi deseo es ser siempre feliz con mis amigos. ¡Guau! Estoy conmovido. Ese es mi deseo también, Brooklyn. La fiesta sorpresa para Brooklyn fue un éxito. Ahora solo nos queda por... ¡Comer el pastel! ¡Feliz! ¿Cómo hacer el pastel de cumpleaños de Brooklyn? ¿Lo repasamos? Primero, mezcla huevos, harina, mantequilla y leche. Hornealo para hacer el bizcocho. A continuación, coloca crema por encima. Y también distintos tipos de frutas. Y decora el pastel con chocolates y dulces. ¡Tarán! ¡El pastel de cumpleaños de Brooklyn está listo! Bueno, amigos, nos vemos pronto. ¡Plingfong Playfong! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Esto es para ti! ¡Es tu cumpleaños, querido ballena! ¿Por qué no le dices algo a tus amigos? ¡Oh, gracias a todos! ¡No tenía ni idea! ¡Los quiero! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Sopla las velas! ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños, querido ballena! ¡Vive un deseo! ¡La, la, 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Aplauso por cada año que cumplas! ¡Hoy es mi cumpleaños, el mejor día del año! ¡Gracias! ¡Hoy es mi cumpleaños, el mejor día del año! ¡Ponte ropa nueva! ¡India! ¡Toma un chocolate! ¡Dinamarca! ¡Mirante tus orejas por cada año que cumplas! ¡Italia! ¡Hoy es mi cumpleaños, el mejor día del año! ¡Gracias! ¡Hoy es mi cumpleaños, un día para mí! ¡Feliz cumpleaños a todos! Fiestas de cumpleaños especiales del mundo ¡Celebremos todos juntos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a nuestros amigos del mundo! ¡Mi papi es un superhéroe! ¡Papá! ¡Buen limpiador, tururú! ¡Buen limpiador, tururú! ¡Papá Pulpo! ¡Granavador, tururú! ¡Granavador, tururú! ¡Granavador, tururú! Papá Raya Masterchef Papá Pesuela Salvan el día Gracias papi Celebremos Te amo Te amo Te amo Feliz Día del Mar El océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no El Papá Raya no roba nuestros colores Oh amarillo Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul azul? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¿Dónde está mi color verde verde? 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 Eremos los colores, coloridos figurones somos Ya tenemos los colores Tu 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 Pinkfong, creo que estamos perdidos Si, seguimos dando vueltas por el mismo sitio Quiero salir de aquí Mira, hay algo ahí Parece una puerta Y aquí dice algo Dice que tenemos que adivinar la sombra que vemos detrás de la puerta para abrirla Tengo una idea Juguemos al veo veo y adivinemos juntos los animales ¡Qué buena idea! ¡Vamos! Veo veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con una lengua larga ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Una lengua larga? ¿Una rana? ¡No! ¡Un oso hormiguero! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que no tiene patas Es un animal que haces ¿Sabes qué es? Mmm... No, 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 no Jono Bueno, yo te sigo Pinkfong ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegamos a la segunda puerta! ¡Ahora me toca! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué es lo que ves? Veo un animal con brazos y piernas largas ¿Qué será, qué será, qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es ¿Qué tiene los brazos y las piernas largas? ¡Ya sé! ¡Es un perezoso! Los perezosos tienen las piernas bien largas y los brazos bien largos No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal que le encantan las ananas Es un animal que hace u-u-a-a ¿Sabes qué es? ¿Es un mono? Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Mira, los monos se columpian en las enredaderas ¡Se ve divertido! ¡Columpiámonos juntos! ¡Yupi! ¡Yupi! Esta parece la última puerta Sí, y es tu turno, tiburón bebé Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Mmm! ¡Ajá! Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Veo un animal con un cuerpo largo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinanza, dime lo que es Cuerpo largo ¡Ah! Las comadejas tienen el cuerpo súper largo No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con una boca grande Es un animal que tiene muchos dientes ¿Sabes qué es? ¡Mmm! ¿Un cocodrilo? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Creo que el cocodrilo está tomando el sol ¡Qué bueno! Y allá hay un puente donde podemos cruzar el río ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Aaaaaaah! ¡Piu! Eso estuvo cerca Me dio mucho miedo Pero fue muy divertido, ¿no? Bueno... ¡Sí! Volvamos a casa Necesito descansar Pues bueno, hasta la próxima, amigos ¡Adiós! Central de emergencia ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? que es bien largo. ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es una cosa por donde sale agua. La usamos para apagar el fuego. ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Woohoo! ¡Apagaron el fuego! Muchas gracias por su ayuda, amigos. Gracias a ti por llamarnos. ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pimfum! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo muy largo. ¡Tiburón bebé, eso es trampa. ¡Tiburón bebé, eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! ¡No es trampa porque no es una manguera! Mmm... Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos. ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! Tenía mucho miedo ahí arriba. ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Una cosa muy afilada. ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! No, 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 eso no, eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! ¡Llámanos siempre y cuando necesites ayuda! ¡Gracias! Tenebroso monstruo marino, tenebroso tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve, tenebroso monstruo marino. ¡No soy un monstruo marino! ¡Tenebroso monstruo marino, tenebroso tengo miedo! ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante, tenebroso monstruo marino. ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso monstruo marino, tenebroso tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo, tenebroso monstruo marino. ¡No soy un monstruo marino! Estoy solito en un jardín vacío, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Blandito, suavecito y se mueve, tenebroso monstruo marino! ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino, tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Gigante y veloz, muy espeluznante, tenebroso monstruo marino! ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo, tenebroso monstruo marino. ¡Solo soy una alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! Tenebroso monstruo marino, no, no, eso no era un monstruo, tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse. ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.